a la gente que está con nosotros conviviendo está visteando a la raza por supuesto a toda la gente que viene allá de San Diego por supuesto, acá para las muchachonas nos pidieron una morita chilena para que la disfruten, que vienen de lejos así es que vamos a bailar de lo máximo sabemos que traen una energía pero tremenda ¿sabes? y esto dice más o menos un tema, ¿cómo ocurrir que traemos hemos puesto aquí para todos ustedes? y esto dice, a ver, ¿cómo nos sale compadre? y esto dice más 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 y esto de toma y esto dice más y esto dice más y esto dice más Un saludo para mi copa Miguel, para su esposa Mireia, hoy en este bonito día, para los padrinos de Arendt y Herrera, para los padrinos de Arendt y Herrera, para los padrinos de Arendt y Herrera. Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!